La cruz de Alcántara Es un pueblo de la orden de Alcántara Esto era la aldea de Santibáñez La encomienda Claro, está aquí vinieron La orden de Alcántara Porque no había No tenían suficientemente detractivos Entonces mandaron a la orden de Alcántara Muy bien Qué flores son estas Estos son bungambillas Bungambillas de Villa Dicen 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 Gracias por ver el video.